Y su esposo, Abra, y luego los padres de Juancha y Alejo, luego los padres de Mariana, luego los padres de Sarita, luego los padres de Sarita, bueno, aquí hay un adolescente de su empresa, mi madre también, y los padres de María, así que ya podemos conceder a los padres del hermano Víctor. Gracias. 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 Una pena de la mano de la viana, una pequeña delante... Oigan me estoy tanto contando conmigo. Esto me diga más. Claro. Pío mío. Primero, darles gracias al Señor por ser tu hija, que es mi hijo, mi hija, y para mis hijos, ¿te gusta estar? Pero yo creo que el mejor era lo que le podemos dar, que es una educación física, y el mejor es algo que no lo dice. Por supuesto, me tocó el mensaje de la semana, porque yo creo que es una, me falta un poco de tiempo, también hay motivos para ello. Pero, por supuesto, me hizo validar ese tipo de más diálogo con María, con mi papá. Y era la noción, lo que haces, hermano, aparte de que estamos en el mismo sentir, buscando decir, no, pues, que es mi hijo. Y ustedes, muchas veces no lo conocen, y mi hija va un poco mejor que ustedes, y es una alegría, por ejemplo, compartir con ustedes, con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 confiando en el Señor que siga amando al Señor que siga descubriendo al Señor cosas grandes y que la amamos amén a los padres de Sanita digamos todo gloria a Dios ¿cuántos decimos? así me gusta bien hermano primeramente pues dale gracias a Dios la oportunidad que nos da y sabemos que de que nuestros hijos están bien encaminados y sabemos que afuera del mundo hay cosas que no son normales pero nosotros sabemos que nuestros hijos están en problemas humanos y el Señor guarda nuestros hijos lo que tenemos que hacer es hablar mucho con ellos hablar mucho con ellos y aunque tengan dificultades hermanos sabemos que Dios es el cliente amén y que Dios siga guardando y nos guardará a nosotros que somos los padres porque nosotros somos un ejemplo para ellos para que ellos cada día se sigan formando amén hemos tenido un pequeño detalle la llame y Sanita amén grande cuando ya se nos van a nueve pero nos sigo nunca antes hemos sido un hijo Dios es el día amén hayan en los padres un caballero aquí presente de la madre que también por sorpresa le tocó amén Gracias a Dios. Yo quiero dar gracias a Dios por mi hijo, porque es un hijo de verdad, una gran bendición para mi vida. Es un niño muy juicioso, Camilo, ¿eh? Amo mucho la obra de Dios, es un niño muy esforzado, me gusta mucho leer una biblia que es lo que me interesa de todos y todos los días de la ley. Es un poco vergonzoso, sí, un poco vergonzoso, pero sabe mucho de palabra.